Exacto, podemos evitar los juicios políticos. Querido Eduardo Feynman, señor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Qué placer, muy bien. Gracias, querido señor. ¿Todo bien? Perdón que no pude estar en la presentación del libro. No, tranquilo, no, no. Hoy estoy de milagro por la gripe. ¿Sí? ¿Estás engripado? No, 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 pero el viernes estaba al día. Ah, estabas engripado, ok, ok. Está mejor. Los cambios de temperatura, sí. Sí, claro, obviamente. Me quedé pensando en lo que decías, o lo que decía en realidad Malamud. Y es cierto, hoy a la mañana en el pase con la nata, charlábamos con él. Y es muy impresionante, está muy bien el análisis que él hace, que no es un análisis valorativo de su cuestión psicológica como hizo Pañi. Él lo hace desde el punto de vista institucional. Y es descriptivo, tampoco valorativo. Correcto. No es que dice, no, no puede ser porque, o por tal cosa. Sino que él describe una situación, y él lo que describía hoy a la mañana, que si llega a ganar mi ley, va a haber una baja calidad o estabilidad institucional, no calidad, estabilidad institucional, que sería un presidente hiperminoritario. Y el problema está ahí, radicaría ahí, en lo hiperminoritario, como ocurrió, por ejemplo, con Lazo, Castillo, Lazo en Ecuador, ¿no? Sí, que hubo elecciones así. Castillo en Perú, y Dilma en su momento también en Brasil. Entonces, lo que dice Malamud es, atención, presten atención a lo que ocurrió en otros países con un presidente hiperminoritario. Pero hiperminoritario, ¿dónde? En el ejecutivo, no, en el Parlamento, en el Parlamento, ¿no? Porque no llega a tener un tercio en el Parlamento. Sí, porque en cualquiera de los casos, haciendo la mejor elección y ganando en primera vuelta, eso no sería posible para mí. Bueno, porque haciendo una elección espectacular, él lograría 40 diputados y 11 senadores, más o menos. En el mejor de los casos, 11 senadores. En el mejor escenario para él, ¿no? Sí, ahora, hay un tema ahí que no es menor. ¿No quiere decir esto que no reconfigure el poder, mi ley, y que no establezca acuerdos, como fue la transversalidad de Néstor Kirchner, del 2003 en adelante, desde aquel 22%, o como fue Carlos Menem, en ese acuerdo con la UCD, la centro-derecha, que terminó dándole volumen político y construyendo un fenómeno personal, el famoso menemismo. Sí, bueno, pero, ojo. Así como Néstor Kirchner construyó el kirchnerismo. Menem era una mayoría. Y se recostó sobre una minoría. Correcto. Porque la UCD, que era el liberalismo de ese momento, era una minoría, no era una mayoría. Sí, sí. Era una minoría que le daba volumen. Pero lo que digo es... Acá es al revés. Cuando vos haces... Es una minoría que va a necesitar de otra mayoría que es de Juntos por el Cambio. Lo que te dicen en el entorno de Milley es, ese acuerdo conjuntos para la gobernabilidad podría poner bajo el ala de Milley a aquellos sectores que se sienten más cerca, jugando con la idea de, incluso lo que Macri viene sosteniendo, que es Cambio o Nada. Es cierto lo que dice Malamud, y Malamud dice otra cosa que ustedes hablaron también. Las democracias se corroen por efectivamente el autoritarismo y la hiperconcentración de poder, pero también por la alta atomización de poder. Y por la alta atomización y fragmentación política. La Argentina intentó reconstruir dos coaliciones. Y la verdad que dentro de las coaliciones, lo vamos a compartir, hay muchos matices, pero también muchas diferencias, muchos en conos, y hasta fracturas explícitas. Tampoco era... Quizás si gana Milley se reconfigura una nueva alianza. Exacto. Ahí va. No querés llamar alianza. Lo querés llamar... Transversalidad a un nuevo frente político. Frente político. Bueno. ¿Es muy posible? Puede ser. Puede ser. El problema es que si Milley está contra la casta, va a tener que hacer acuerdos políticos con la casta. Porque así solito como él dice, nosotros con la casta nada, después no vas a poder gobernar. Solito no vas a poder gobernar. Es que me hace acordar a Luis de Lía, ¿viste? Que decía, fin para masa, y ahora dice, voten a masa. Todo esto en tres días de distancia. Luis de Lía. No importa. Pero además, mirá. Hay que ver el pragmatismo de Milley. Yo igualmente, vos hablaste de la palabra cambio, ¿no? Sí. Me parece, me parece, porque ahora va a haber una reconfiguración de las campañas. Correcto. Acá es arrancar de nuevo, de cero. Sí. ¿No? Ok. Y darle identidad a cada campaña. Tengo entendido que Juntos por el Cambio va a hablar de orden, no más de cambio. El cambio ya es Milley. Quien levantó la bandera y ganó con esa bandera. Nosotros somos el cambio porque estamos en contra de la casta. Esa bandera se la sacó a Juntos por el Cambio. Creo que Patricia Bullrich va a plantear el orden contra el caos. Esa va a ser una nueva configuración. Y la idea, me parece, que lo que quieren es mostrar que Patricia Bullrich es una mezcla de Thatcher con Merkel. Thatcher por lo del orden y Merkel por la institucionalidad. Y la mayoría es que logró conseguir. Exactamente. 16 años en el poder. Exactamente. Dicho sea de compro, habría que darle mística también, ¿eh? No, obviamente. Porque el voto tiene un componente 80% emocional, 70, 90, discutamos, pero efectivamente acá la emotividad va a jugar un rol central. No, ya jugó. Y ya jugó, de hecho. Porque el voto Milley es evidentemente un voto emocional. Evidentemente. Sí, sí, también lo tiene Massa, ¿eh? Y también lo tiene Bullrich en menor medida. En menor medida, claro. Cuando era el cambio versus lo establecido. Exactamente. Acá Massa parece recoger el guante y querer ser el sistémico versus el antisistema. Claro. En el medio quedó Bullrich. Ahora el sistémico dice, ¿y yo voy a construir con qué? Con lo que la gente está enojada y quiere reemplazar, los radicales y los peronistas dentro del PRO, a los que voy a sumar y voy a llamar. Sí. Muy interesante porque termina juntando a todo, la pone Malena Galmarini a hacer lo de la provincia de Buenos Aires, a controlar a los intendentes, cierra los acuerdos con Guillermo Moreno, con Delía y después va a buscar a quién. Bueno, Massa lo que intenta es confrontar con Milley, lo quiere a Milley en el balotaje. Claro. No la quiere a Bullrich ya. Correcto. Antes de las PASO... Quería Bullrich. Ella quería una... Contra Bullrich. Contra Bullrich porque ahí ganamos. Ahora reconfiguró, ahora lo quiere a Milley. Es más, lo que dicen en el búnker de Massa, por lo menos me comentaban eso, que es como ocurrió en Francia. Ahí fue Macron contra Le Pen. Massa no es Macron, pero no importa. Quiere ser el medio. Me parece que Milley tampoco es Le Pen, pero no importa. O como fue en Brasil, Lula contra Bolsonaro. Correcto. O como fue en España, Sánchez contra Vox. Correcto. Entonces, en la campaña de Massa lo van a plantear de esa manera. Y además, diciendo Milley es Macri, y Macri es Milley. Y Macri es el jefe de Milley, y va a ser un perrito faldero, hablando de los perros que tiene Milley. Exactamente. Para con Macri. No sé si lo escuchaste, pero es bastante gráfico lo que dicen en el entorno. Y es más, lo que dicen en el búnker de Massa es que la interna de la oposición ya la ganó Milley. Contra Patricia Bullrich. Y entonces, él va a jugar contra el jefe de la oposición. Considera Massa que Milley es el jefe de la oposición. Cuidado con el error de diagnóstico, ¿no? En el entorno de Massa pensaron que iban a ser individualmente los más votados. No lo fueron. Que como fuerza iban a ser segundos, o incluso no descartaban ser primeros. Y es más, también dieron cuenta de que en las provincias del norte iban a salir primeros. No había manera de no ganar Salta, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, y perdieron. Entonces, evidentemente en el recalculando, cuidado con esta idea de ir a buscar a alguien con quien polarizar, que tal vez le termine dando juego a la que hoy parecería fuera de la cancha. Sí. Porque en el desgaste, ojo que hay un tercero que puede crecer. Como están las cosas, igualmente da la sensación que en el balotage van a estar, como están las cosas hoy, ¿no? Milley y Bullrich. Eso no habría ninguna duda. Ahora, también en Juntos por el Cambio hacen el siguiente número. Juntos por el Cambio para estar en un balotage, históricamente siempre necesitó un número mágico. Y ese número mágico fue 35%. Patricia Bullrich se sacó el 17, no sacó el 28. Hoy en la cercanía de Patricia Bullrich dice, bueno, no, nuestras encuestas ahora nos están dando 26. No le creímos antes a las encuestas, no lo vamos a creer ahora, ¿no? Entonces. Que se acomodan rápido. Tiene que arrancar y hacen pingües negocios, ¿no? No. Los estafa... Otro. Alguien, un amigo mío, lo llama los estafa encuestadores. Otro capítulo. Este, pero digo, el 17 no se convierte automáticamente en 18 y va a tener que remarla para llegar al 30 de Milley hoy. Sí. Porque los 30 de Milley son 30. Sí. Son 30. Sí. Y dicen que Milley, cuando vos tenés 45, entre 40 y 45... Podés sacar 10 de ventaja sobre el segundo y ser presidente. Exactamente. O sea, 41 a 30 hay un presidente. Exactamente. Con lo cual, algunos consideran que Milley no está tan lejos de ganar en primera vuelta. En la previa te decían que quien ganara la paso de juntos, eventualmente podría juntar 45 más uno y terminar la elección en la primera vuelta. ¿Te acuerdas? Exactamente. ¿Y quién era? Era Patricia. Patricia Bullrich. Que si ganaba fuertemente las paso, estaba a 5 minutos de ganar en primera vuelta. Porque se suponía que parte del voto de Milley lo iba a capturar Bullrich porque iban a querer a un segmento de la sociedad terminar la elección esa misma noche del 22 de octubre. Día del cumpleaños de Javier Milley. Bien. Dicho sea de paso... ¿31 de octubre cumple? 22 de octubre. Ah, 22. Yo el 31. ¿Así que es de Scorpio como yo? Mirá vos. No, no sabía, no sabía. ¿Vos cumplís el mismo día que Maradona? No, Maradona el 30. 30, un día antes. Héctor Larrea el 30 también, perdón. Maradona el 30, yo el 31. Bueno, perdón. A lo que voy es, efectivamente en esa lógica no se descarta que la elección se resuelva en primera vuelta, pero ahora cambiaron los intérpretes, cambiaron los nombres, pero quedan 9 largas semanas y 4 capítulos intermedios. Totalmente. Del 3 de septiembre, del 10 de septiembre, del 17 de septiembre y del 24 de septiembre. Sí, igualmente... 10 Santa Fe, 17 Chaco. Santa Fe tiene muchas chances de ganar junto con el cambio. Y Mendoza, el 24. Mendoza, ganar junto con el cambio. ¿Y quién más decís? Chaco, la Chaco de Capitanica. Chaco está más difícil. El 17 de septiembre. Sí, aunque perdió en las PASO Chaqueña, pero... 3 de septiembre hay elecciones en algunos lugares de Córdoba, en Bariloche. Ok. Pero ojo, mirá que hubo elecciones antes de las PASO. Correcto. Y daba la sensación que la ola de puntos por el cambio se llevaba puesto todo. Y no ocurrió. Es más, Nacho Torres ganó muy bien en Chubut y ganó en Milley. Correcto. En Mendoza, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, es Petri. Ganó Milley. Sí. Cornejo le fue bárbaro. En Mendoza, ganó Milley. Hay que ver qué pasa con Demarche ahí. ¿Eh? Final abierto. En Santa Fe, Fuyaro la rompió. Sí. Y probablemente sea gobernador. Todo. Ganó Milley. Entonces, algo para... Mirá. Pero Milley le sacó en Rosario, los votos los obtuvo en la base de la pirámide de sustentación del peronismo. Ganó en Empalme Graneros, donde el peronismo nunca perdió una elección. Son 45.000 habitantes. Ahí ganó Milley. Milley ganó en provincias donde nunca ganó juntos. Tucumán, Salta, Santiago del Estero. Ahí ganaba y era hegemonía el peronismo. Neuquén, Río Negro. Nunca ganó juntos. Ganó Milley. En Neuquén votó 76% de la gente. Milley sacó 160.000 votos. Bullrich, Massa, los dos, más o menos 60.000. Claro. Creo que hay un fenómeno donde no podemos dejar de mirar que Milley le traccionó votos para sí. Del peronismo que fue a buscar más y que nunca encontró. Sí. Cuidado, porque la rebeldía... Bueno, eso es lo que dice Massa. En el entorno de Massa dicen, che, muchachos, ustedes los gobernadores, los intendentes, no movieron un dedo, no pusieron un mango. O por lo pronto lo movieron por sí, pero no para el otro. Yo les mandé toda la plata que ustedes querían de economía y ustedes no pusieron un mango. Nadie movilizó. Había lugares donde, provincias donde, por ejemplo, por lo general, el peronismo moviliza 500 micro, movilizaron 50. Entonces se quedaron así cruzados de brazos y bueno, ahí vemos. O distribuyeron la boleta. Milley arriba, abajo de la propia intendente. Sí, claro. Porque muchos de esos candidatos estaban ahí. Además. Estaban ahí. Además. Y además le fiscalizaron a Milley. Exacto. Porque en teoría Milley bajaba el voto de juntos. Ahora se dieron cuenta, nos bajó el nuestro. Exactamente. Y cuidado con esa lectura y cuidado con lo que hace el peso del aparato. Sin esto, desmerecer que las cosas puedan ser modificadas o transformadas el día de la elección. Yo creo que en octubre nos vamos a dar cuenta si lo que ocurrió en agosto es la nueva realidad, la nueva era en la Argentina. Que vos podés ganar una elección sin guita, sin aparato y sin fiscales. Y sin encuestadores. Bueno, eso... ¿Por qué? Los tipos hacen pingües negocios. A mí lo que me llama la atención es que los candidatos se dejen violar por los encuestadores. Porque la verdad, porque ni siquiera les dicen te amo. Los violan económicamente. Se ríe, Claudio, sin que algo sabe. Pero yo no fui. Pero por lo menos díganle te amo un poquito. Es una caricia. Y para colmo, se dejan. No, pero... ¿Te da la sensación que esta elección terminó por sepultar algunas prácticas? Por eso te digo. Sí, sí, es verdad. Esperá, tenés razón. La verdad. Vamos a ver. Sí, es verdad. Si esto de agosto se repite en octubre, aquellas prácticas de la política habrán quedado en la historia y empezaremos un nuevo camino. Pero esperá. Veamos. Sí, 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 yo comparto. Porque esta elección... Nada está jugado. En esta elección no se decidió nada. Salvo las internas. A ver, nadie ganó nada. Nada. Excepto Patricia que le ganó a... Pero en la interna. A Horacio en la interna. Sí. Y que Massa le ganó a Grabois. En la interna. Y que... Y que... Y que Ian Bregman le ganó a... Que Milley es el más votado. Sí, fantástico. Pero tenés que... En octubre es la que vale. Sí, claro. No ahora. Ahora no pusiste un solo diputado, no pusiste un solo senador, vos todavía no sos presidente, todavía no sos vicepresidente. Terminó el recuento en Entre Ríos. Ganó por más de 50.000 votos Rogelio Frigerio. Pero todavía no es gobernador. No es gobernador. La tiene que ver en el 22 de octubre. Exactamente. Y efectivamente hizo una gran elección y sacó 10.000 votos más que la suma de... Inclusive Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Tuvo una interna. Galimberti el radical que se suma a partir del jueves me dijeron, sacó 18% de los votos, tampoco despreciable. Sin esos votos no le hubiera ganado la unión de Unión por la Patria. En fin, yo comparto con vos, 22 de octubre. Esperá, ¿cuánto faltan? Más de 60 días, ¿no? Nueve semanas. Yo te diría que un contador diga una semana, dos semanas, porque la semana de Argentina es casi un año en cualquier país. Eso por supuesto. Y es un mes, digamos, de la dinámica que teníamos hasta hace dos semanas. Hoy leía por Paz Rodríguez Miel en La Nación una nota exquisita. La verdad, Paz, te felicito. El título es San Antonio de los Cobres. La recóndida capital de mi ley. Los hijos convencieron a sus padres y se sacó el 63%. Salta. Una localidad salteña que queda a 4.200 metros de altura. Minera. ¿Eh? Minera por excelencia. Sí, minera. Boro, me parece que hay minas de boro y qué sé yo. Escuchá esta... Me dijo mi hijo que lo votara. Que habla lindo. Que nos va a dar más trabajo. Que no van a estar tan caras las cosas. Así me dijo. Y lo votó a mi ley. 76 años, se llama Florencia la señora. Yo voté a mi ley. O sea, no fue una cosa solamente de los jóvenes. La señora nunca lo había visto. El adulto mayor no convenció al joven. El joven convenció al adulto mayor. Pero también hay otra nota en La Nación, escrita por Evangelina Jimitian. ¿Por qué votar a mi ley abrió una nueva grieta en las familias? Ahora las familias se pelean por el voto de mi ley. Los grupos. Los padres del colegio. ¿Cómo no votaste a mi ley? Entonces, ya no es kirchnerismo, antikirchnerismo, sino es votaste a mi ley o a cualquier otro. O sea, coincidimos que la centralidad la tiene mi ley. Sin duda. La ganó en buena ley el 13 de agosto. Del discurso, de la centralidad política, de la conversación política. Bien. Todos van detrás de lo que diga mi ley. Dicho eso, que hace tiempo ya se viene produciendo, no es un emergente nuevo, parecía que había bajado porque los encuestadores decían no, bueno, no pasó. Pero, ahora, dicho sea esto, ¿no crees que eso también puede llevar al desgaste? Puede ser, no lo sabemos. ¿Por qué? Yo creo que el que votó convencido, 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 lo va a volver a votar en octubre. No, yo creo que mi ley no pierde votos. No pierde votos. No estés tan seguro. Mira, te puedo contar dos anécdotas. Puede perder, sí, pero la verdad. Dos anécdotas pequeñitas. Obviamente. Obviamente lo que voy a contar no es una encuesta. No, no está claro. Nada, qué sé yo. Viernes. Estación de servicio. Shell de Figueroa Alcorta. Salgo de la radio, voy a la estación de servicio. Muy bien. Bajo el vidrio. Playero. Ganamos. Le digo, ¿perdón? Con tu estilo, perdón. Le digo, ¿qué? Claro. Ganamos, Feynman, ganamos. ¿Quién ganó? Perdón. ¿No votó a mi ley? No. Ah, yo voté a mi ley. Ganamos. Digo, ¿en serio? Hombre de 30, 35 años. Sí, lo voté. ¿Y por qué lo votó? No, bueno, porque estamos podridos. Ya este gobierno asqueroso. Me dijo otras barbaridades. Voy a... Pongo la palabra asqueroso para no decir las barbaridades que me decía el playero. Para utilizar un lenguaje afrancesal. Del gobierno de Alberto y Cristina. Yo me imaginaba un votante de Alberto y Cristina y compañía, ¿no? Obviamente. Un laburante, laburante. No, para que se vayan, no me los banco más estos, imagínense. Le digo, ah, muy bien. ¿En octubre vuelve a votarlo? No. Voy a votar a Patricia Burrich. ¿Pero por qué? Bueno, no. ¿Mi ley no es amigo suyo? No, que yo lo conozco, lo entrevisto. Pero, dígale de mi parte, el playero, me dice. Escucha mi ley porque te habla el playero, no Eduardo. Dígale de mi parte que no hable más. Si sigue hablando, va a perder la elección. ¿Y por qué va a votar ahora Patricia Burrich? Bueno, no, bueno, listo, el castigo. Yo estaba con bronca, castigué. Y ahora, bueno, pensando, qué sé yo, el país necesita una cuestión más racional. Fin de la historia. Voy a la otra historia. Mujer joven de casi 40 años, votó a Patricia Burrich. No, porque Argentina necesita la fortaleza. La fuerza del cambio. Una mujer con garra. Pero no la voy a votar en octubre, voy a votar a mi ley. ¿Por qué vas a votar a mi ley? Bueno, no, porque me tienen podrido todo ya. Fíjate. Por eso, yo no sé hacia dónde va a disparar el voto de la gente. No lo tengo claro. No, la verdad, no lo tengo claro. Bueno, con esto te cierro y te libero porque tenés una mesa servida y el programa, como siempre, en el Noti de las 6 de la tarde, habitual de cada tarde tan exitoso. Fíjate que hablaste de un paso de votantes, de Burrich a mi ley o de mi ley a Burrich. Nadie me habla de Maza. Nadie. Tampoco nadie que haya votado a Grabois o lo que sea dice algo distinto a votar a Maza. Yo creo que es cambio o continuidad. El que saque la luz de ventaja, en cambio, puede ser el próximo presidente. Totalmente, totalmente, totalmente. Chao, querido mío. Como siempre, un placer. Chao, hasta luego, hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Eduardo Feynman. Estamos como todos los días hasta las 8 en punto de la noche aquí en La Nación Más. Hola, Florencia Dogonovan. Qué gusto, ¿cómo vamos? Bien, muchas gracias por la invitación.